Ensalada zanahoria y pollito en solce de tebolla. Añadimos mayonesa, cebolla morada, cilantro, ya teníamos la zanahoria y vamos a mezclarlo todo. Solamente le añadí una tapita de vinagre, lo vamos a mezclar todo y esta es la super ensalada, super sencilla. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que adicional a esto vamos a sazonar el pollo, es super sencillo. Ok, después que mezclemos esto le vamos a añadir al pollo sal y pimienta, lo vamos a poner a durar y le vamos a añadir como último un cream of onion soup. Lo vamos a dejar ahí preparado y ya mismo se muestra. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir el pollo, lo vamos a sellar, le vamos a añadir sal y pimienta, ya tengo mis manos librecitas. Añadimos aquí. Son caderas. Puedes utilizar la pieza de pollo de tu preferencia. Siempre las manos limpiecitas, vamos a añadir entonces, lo que le vamos a agregar va a ser lo siguiente. Tengo paprika, lemon pepper, un poco de orégano y un poquito de comida. Esto lo vamos a poner en fuego alto para que se dore. Y adicional a eso, yo corté unos sausages que son de pollo y tienen pimiento, lo vamos a todo a saltar con esto. Luego que le añadimos eso, procedemos a añadir la salsa. Ok, listo, ya añadí el pimiento, le añadí el resto de todos los ingredientes que habíamos hablado, el orégano, la sal. Ahora vamos a añadir la crema de cebolla. A este remadente que queda aquí adentro, se lo pueden sacar con un poquito de agua para entonces que la crema se diluya un poco y no quede tan salada. Porque esta no es va en sodio, eso yo entiendo que es esta, le va a dar un poquito más de sal al pollo. Entonces vamos a agregarle un poquito de agua y eso se lo echamos aquí. Y cuando esté más líquida, le ponemos la tapita y lo dejamos unos 20 minutos y ya va a estar listo. Ok, ya esto está listo, vamos a proceder a añadir una de las caderitas. Acuérdense que les había diseñado también, que les había añadido, que son como si fueran unos sausage, pero de pollo, le ponemos un poquito de salsita y listo. Y así es como se ve el plato. Hoy tenemos dos personas para que prueben, les voy a estar pasando el plato, ahora me dirán. Ok, ¿cómo está la comida? Está bueno, ¿no?